Música Culiatán, Sinaloa, el secretario de Seguridad Pública del Estado Fermín Hernández Montealegre confirmó que dos reos de fuero federal se escaparon del penal de Aguaruto vestidos de celadores. Lee también, se fugan reos de penal de Culiacán en una conferencia de prensa dada a medios de comunicación el nuevo secretario informó que ya se trabaja en coordinación de los tres órdenes de gobierno para la búsqueda y recaptura de los fugados ampliamente identificados. Fermín Hernández Foto, el debate lee también, temen que reos inicie en motín tras falta de alimentos el primero de ellos identificado como Julián Grimaldo, n, Paredes quien estaba preso por delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego, el segundo evasor de la justicia fue identificado como Carlos Higuera, n, quien estaba recluido por homicidio calificado. Ambos sujetos salieron vestidos de celadores a las 3 y 3 horas por la puerta principal del reclusorio y para poder llegar hasta el acceso principal tuvieron que pasar seis puntos de seguridad por. Lo que se presume que personal de seguridad adscrito al penal esté implicado en la fuga ya que también se comentó que dos celadores se encuentran desaparecidos después del suceso. Cabe señalar que ya se había pedido la solicitud a un juez federal el traslado de ambos reos a un penal de máxima seguridad pero la solicitud no fue atendida en su momento en esta nota, Culiacán Penal de Aguaruto Fuga de Reos Conferencia. Diferencia Gracias por ver el video.